Langaya, el festival medioambiental que utiliza Lanzarote como plataforma para la reflexión ecologista, se celebrará a partir del 13 de noviembre. Este festival evidentemente no es un festival político, aunque algunos puedan pensar que es así, nunca lo ha sido. Así como el año pasado estuvimos aquí contra las propusiones petrolíferas, evidentemente era nuestro deber estar como festival medioambiente que somos. Tenemos que ser críticos con lo que pasa, sobre todo en Canarias. El gobierno de Canarias se ha caído en la lista de patrocinadores, lo que ha obligado a organizar un festival más modesto. La violencia de género, el drama de los refugiados y la ley del suelo son algunos monográficos con cabilla. En fin, un festival para concienciar, para ayudar un poco a que también Lanzarote siga conservando este galarón de reserva de Biosfera. El festival predicará con el ejemplo y por eso organizan para el día 12 una limpieza de las zonas adyacentes del jable de Famara. También habrá un guiño a la moda sostenible de la mano de las diseñadoras Marga Moth y María Cao. En el foro, con la proyección del multipremiado cortometraje La Mirada Circular, que ha conseguido más de 150 premios internacionales. Gracias. Gracias.